Este es un tema de vital importancia que afecta a personas de todas las edades. Hoy exploraremos estrategias efectivas para prevenir el embarazo, sin recurrir a anticonceptivos tradicionales. El control de la fertilidad es una decisión personal fundamental en la vida de muchos. ¿Pero qué sucede cuando se busca una alternativa a los anticonceptivos convencionales? Sabemos que es un tema cargado de interrogantes y preocupaciones. ¿Pero qué si te dijéramos que hay opciones naturales y métodos que pueden ser la respuesta a tus inquietudes? ¿Estás a punto de descubrir estrategias efectivas y seguras para evitar embarazos no deseados? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte a tomar decisiones informadas y responsables. Vamos a explorar juntos estas opciones. Te invitamos a ver este video hasta el final, donde encontrarás soluciones que podrían cambiar tu vida. Es importante recordar que la abstinencia sexual y el uso de métodos anticonceptivos son las formas más efectivas de prevenir el embarazo. Sin embargo, aquí hay cinco medidas que pueden reducir el riesgo de embarazo sin recurrir a anticonceptivos. 1. Método del calendario. Controlar el ciclo menstrual y evitar tener relaciones sexuales durante los días fértiles. 2. Coitus interruptus. Retirar el pene antes de la eyaculación, aunque este método es menos efectivo y no protege contra enfermedades de transmisión sexual. ETS. 3. Método de la lactancia materna. La lactancia exclusiva puede retrasar la ovulación, pero solo es efectiva si se siguen estrictamente ciertos criterios. 4. Método de la temperatura basal del cuerpo. Seguir y registrar la temperatura corporal basal para identificar los días fértiles y evitar relaciones sexuales en esos momentos. 5. Método de la esponja cervical. Utilizar una esponja cervical con espermicida, aunque su efectividad puede variar y no protege contra ETS. Recuerda que estos métodos son menos efectivos que los anticonceptivos tradicionales y no brindan protección contra enfermedades de transmisión sexual. Consultar a un profesional de la salud es fundamental para elegir la mejor opción de planificación familiar. Si esta información te ha sido útil, suscríbete al canal para que tengas acceso a más información sobre salud y bienestar.